Hola chicos, ¿cómo están? Estamos desde Londres, estamos en Central London, en una región que se llama Sordich. Allá atrás están las chicas, estamos tomando fotos, vestidos de campesinos, estamos apoyando al campesino. Estamos con el lema, cómprale al campesino, cómprame al campesino. Ellos son muy importantes para nuestra sociedad y son los que nos dan de comer, entonces porfa. No sean así, cómprame al campesino, estamos hoy resaltando el poder del campesino. Y por supuesto, ayudando y pidiendo para que Colombia tenga una paz y tenga una reconciliación. Bueno, ya los dejo que me están llamando para hacer esa foto y después van a ver unas fotos muy bonitas por las redes sociales. Un abrazo desde Londres, Escuela Talento. 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 La vi por última vez la noche de Navidad, me dijo que el 27 se iba para Bogotá La vi por última vez la noche de Navidad, me dijo que el 27 se iba para Bogotá Pensé yo pa' mis adentros, esta no va a regresar Y así es lo que pasa siempre con todas las que se van Pensé yo pa' mis adentros, esta no va a regresar Y así es lo que pasa siempre con todas las que se van Dejo las vacas y el burro, la vereda y el maizal Dejo también mi cariño porque estás en Bogotá Dejo las vacas y el burro, la vereda y el maizal Dejo también mi cariño porque estás en Bogotá Me imagino yo a mi China lo mucho que irá a cambiar Porque también yo lo he visto cuando vuelven por acá Me imagino yo a mi China lo mucho que irá a cambiar Porque también yo lo he visto cuando vuelven por acá Se pintan de arriba abajo y se pintan de arriba a abajo y se pintan de arriba a abajo Y se ponen no sé qué más cambian desde el caminado y hasta la forma de hablar Me imagino yo a mi China preguntando qué será Eso que llaman arepa, mazamorra y revanca Me imagino yo a mi China preguntando qué será Eso que llaman arepa, mazamorra y revanca Me imagino yo a mi China preguntando qué será Eso que llaman arepa, mazamorra y revanca Me imagino yo a mi China preguntando qué será Eso que llaman arepa, mazamorra y revanca Me imagino yo a mi China